El Profesional Responde Y aquí el tema está en que esta semana, desde Las Palmas de Gran Canaria, Israel, que no dice su apellido, pero que a parecer es un practicante de fitness y también de mountain bike, nos pregunta. He leído en muchos foros y muchos preparadores que dicen que esto de no comer hidratos por la noche es un error y de que realmente el comer hidratos por la noche no engorda. ¿Es eso cierto, José María? Ahí el problema siempre radica en lo mismo. Cuando hablamos de algo hay que explicar desde qué perspectiva lo contemplamos y argumentar en función de nuestros conocimientos adquiridos. El comer carbohidratos de por sí no engorda, sean comidos por la noche o comidos por el día. Hemos dicho muchas veces en el programa que los hidratos, pan, arroz, pasta, patata, en fin, cereales, fruta, son alimentos cuya función primordial en nuestro organismo es reclutar energía para actividades físicas o incluso para que nuestro metabolismo basal, todos nuestros procesos metabólicos funcionen correctamente. Por lo tanto, nunca vamos a decir que José María Forte está en contra de los carbohidratos. Pero, pero, el carbohidrato debe servir para tener energía suficiente, no para dar más energía al cuerpo, la que necesita, porque lo hemos explicado muchas veces que tener el depósito de glucógeno en el músculo o del hígado, que es donde se almacena entre 300 y 400 gramos de carbohidrato o glucógeno, carbohidrato en forma de glucógeno, cuando llenamos los depósitos de glucógeno todo el carbohidrato ingerido se convierte en grasa. Comerlo por la noche, si nosotros hemos acabado de entrenar, hemos hecho una hora de cardio, una hora y media de pesas, no tiene por qué engordar porque va a recuperar el glucógeno perdido del entrenamiento. Pero, si nosotros queremos perder grasa y hacer que nuestro metabolismo consuma grasas y obtenga energía de las grasas, hemos de dejar de darle carbohidrato para que consuma esas grasas y las convierta en energía. Lo que sí que es cierto es que un poco de hidrato, siempre menos del que necesitamos, hace que nuestro cuerpo libere más fácilmente las grasas en sangre. Pero para eso debemos saber vuestra dieta, vuestro entrenamiento, cuándo lo hacéis, qué objetivos tenéis y planificar todo en función de estos datos. El carbohidrato no engorda, siempre y cuando se tome en su justa medida y en su momento adecuado. Ya hemos dicho muchas veces que tomarlo después de dormir ocho horas, que tenemos el nivel de glucosa baja, lógicamente equilibra el nivel de glucosa y no se convierte en grasa. Entonces, tomarlo antes del entreno para tener energía suficiente para entrenar y después del entreno para volver a llenar los depósitos de glucógeno es buena opción. Si entrenamos por la noche, aplicamos lo que acabamos de decir. Pero, por lo general, comer hidratos por la noche en exceso, aunque habéis entrenado antes, no beneficia a que tengáis una piel pegada al músculo y ausencia de grasa. Pensad que por la noche, cuando acabáis de cenar, os vais a dormir. Por lo tanto, en ese momento, vuestro metabolismo se ralentiza y no hay ningún gasto calórico, prácticamente adicional. Solo consumiréis la energía que vuestro cuerpo necesita para mantener los latidos de corazón y los procesos metabólicos imprescindibles que acontecen en la noche. Evidentemente, muchos dirán, bueno, es que hoy ceno y estoy tres horas o cinco y que te tardo en ir a dormir. Bueno, pues lógicamente habrá que incorporar proteína a las tres horas, porque estar cinco horas después de cenar sin comer nada e ir a dormir tampoco es aconsejable, pero el hidrato, evidentemente, si estáis en el ordenador o estáis viendo la tele o estáis haciendo cualquier tontería por casa, no hace falta comer hidratos. Yo no he dicho nunca que el hidrato engorde, porque cualquier cosa engorda, también la proteína en exceso engorda, es decir, toda la proteína que no usemos para regenerar tejido o para procesos metabólicos enzimáticos, va a convertirse en grasa también. Bien, eso sí, con más dificultad, porque la proteína no se convierte en grasa prácticamente de una forma automática, sino que requiere un proceso para convertir esa proteína en grasa. Y siempre que falta glucógeno o glucosa o hidrato, primero se convierte en glucosa y luego se convierte en grasa, en todo caso. Con lo cual, en días bajas en hidratos, comer mucha proteína es aconsejable, porque la glucosa que nos falte la utilizará nuestro cuerpo de la proteína y en el proceso de convertir la proteína en glucosa va a gastar también calorías. Que quede claro, va a gastar también calorías. Con lo cual, aceleramos nuestro metabolismo e incrementamos nuestro metabolismo. Velocidad de secreción hormonal, velocidad de digestión y velocidad de asimilación de nutrientes una vez digeridos. Hay mucha gente que veis el programa, que ya empezáis a valorar un poco todo esto que estoy diciendo y veis que detrás de mi imagen se esconde quizá una persona leída, quizás, o no. Pero muchos aún seguís viendo mis vídeos e interpretándolos de una forma totalmente aleatoria y ponéis en mi boca cosas que no he dicho. Repasad los vídeos, volverlos a ver y entended lo que estoy diciendo. Porque lo que no puede ser es que no entendáis cosas tan obvias y bien explicadas y que os dediquéis luego a intentar desacreditar mis argumentos sin argumentos, solo porque llevo patillas. No es ninguna bronca, porque en el fondo os quiero a todos, incluso a los que me criticáis. Y quizá más a vosotros, que habéis hecho que me perpetúe, porque realmente cuando me criticáis me gusta, me gusta porque veo que creo inquietud, cierta inquietud. Pero sí que me gustaría también que entendierais que no hay nada bueno ni nada malo, ni entrenar mucho es malo, ni entrenar a ver si coméis correctamente, ni comer hidratos es malo, pero sí que hay que comer los hidratos en función del objetivo y en función del entrenamiento planificado y en función del cardio que hagáis. Por lo tanto, todo es relativo y está supeditado, siempre, supeditado a cómo hacemos las cosas. Y a saber el por qué las hacemos, nos garantiza conseguir los objetivos con la máxima inmediatez. Pero no me digáis, no es que mi primo lleva tres meses entrenando, se ha puesto no sé qué y está hecho un monstruo. Porque tu primo en tres meses se habrá puesto gordo, fuerte, no se pone nadie, se tome lo que se tome. Y este es el mensaje final y me despido de la sección hasta dentro de un programa o dos.